qué pasa colegas bienvenidos me intentan hackear el canal todos los días incluso conseguí engañar a un estafador para entender cuál es su punto cuál es su motivación qué es lo que piensa al respecto de joder la vida a gente que se le ocurra cómo se lo justifica y bueno debería haber grabado este vídeo mucho antes como os decía en la presentación del vídeo todos los días bueno igual es un poco exagerado no es tan así exageramos todos lo hacemos no es una pequeña exageración hoy es día 19 de octubre pues aquí tengo mails de estafadores del día 18 de octubre del día 17 del día 16 del día 14 otro del día 14 del día 13 de octubre del día 5 del día 3 del día 2 del día 30 de septiembre del 29 del 28 otro del 28 y así podría estar siguiendo durante un año hay temporadas en las que es todos los días incluso varios al día y hay temporadas en las que pues cada 15 días me mandan un mail estos estafadores cuyo mail lleva algún enlace de virus o alguna cosa así alguna estafa alguna alguna película bueno para meteros en contexto voy a voy a contaros desde el principio para que entendáis bien cómo han sucedido todo y estas cosas tengo la memoria un poco selectiva entonces es posible que olvide datos especialmente de tiempos y demás así que perdonadme por eso pero bueno no recuerdo todo y eso este canal no sé si en ese momento todavía estaba en o sea si ya estaba en marcha si ya tenía suscriptores o apenas 50 no lo sé bueno la cosa empieza desde mi otro canal el que hice al principio que es el yeti en el cual tenía pues tres mil cuatro mil suscriptores yo sigo desde hace años un canal que se llama de drones yo no tengo drone no no tengo ni idea de esto pero me flipa me encanta su humor su forma de expresarse su forma de transmitir su pasión y la verdad es que me hace mucha gracia la cosa es que él contó en un vídeo que tiene otro otro canal bueno un un canal viejo en el que no sube contenido en el que algún día subió un par de vídeos así chorras y puso en la descripción un mail de contacto comercial y puso su mail y desde entonces de ese canal que no tenía ni 50 suscriptores sin apenas tres o cuatro vídeos de ahí le contactaban empresas le mandaban productos para hacer review él decía que sí a todo venga ok le llegaban los productos se los que daba y ni hacía ninguna review ni nada que capo bueno la cosa es que pues dijo oye montaros un canal subir tres o cuatro vídeos y poner ahí vuestro mail y os regalan cosas y digo bueno pues yo voy a hacer las reviews y las acepto pero pero bueno pondré mi mail y así eso hice puse en él en la descripción de los vídeos de este canal y de y del canal del yeti puse ahí un mail para para justamente eso que me contactas en las empresas hasta entonces había hecho alguna promoción con alguna empresa de en el canal del yeti alguna empresa relacionada con lo que estaba haciendo pero hasta entonces lo que hacía yo era tirarle la caña a una empresa pues al lanzarme con el contacto que tengan en el departamento de marketing o lo que sea y proponerles algún algún producto que yo necesitaba en ese momento y por lo general cuando tenía cuatro mil cinco mil seis mil suscriptores cosas de alrededor de 30 euros no me ponía no me ponía ninguna pega y me lo mandaban yo hacía review y bien para adelante pero tenía que estarles tirando la caña a las empresas digo así me buscan ellos y bueno pasado el tiempo una empresa me mandó un mail en inglés el cual me decía bueno en inglés que nos ha encantado tu vídeo de cómo hiciste el mango del martillo era un vídeo muy chorra que digo eso le puede inspirar a alguien no será una cosa como muy rutinaria que hacía y que decidí grabarlo no poco raro somos una empresa de herramientas nueva que estamos desarrollando nuestras propias herramientas y buscamos a youtube es para que nos promocionen pues algunas cosas si podemos enviarte algo y tal igual y yo venga vale vale para adelante y me mandaban un detector de metales de unos 120 euros o algo así que con un código que yo iba a poner en la descripción pues se quedaba en 99 euros si no recuerdo mal era algo así así que yo les dije que si me mandaron el detector de metales por cierto esa empresa no son estafadores sólo es por poner en contexto el asunto yo hice la review es una puta basura una mierda y lo dije en la review de mi opinión sincera y ya está y bueno pues no voy a mentirles a mis seguidores no voy a mentiros en todo caso me puedo equivocar pero no mentir prefiero quedar mal con las empresas que con vosotros bueno a lo que voy entonces entendí que es lo normal que los youtubers entonces tenía seis mil o siete mil suscriptores es lo normal que los youtubers pues las empresas les contacten en inglés les manden sus productos y por eso hacen las reviews y tal yo entendí que bueno pues ya soy youtuber y y bueno ahí ahí queda eso después de un tiempo por cierto en este canal puse también el mail aunque ya tenía como patrocinador principal o como patrocinador del canal a kenzo bonsai estudio y no iba a aceptar no voy a aceptar patrocinadores que le hagan la competencia a él porque no necesito más patrocinio de este respecto y además no quiero quedar mal con con kenzo con marcio entonces y ya ya me da todo lo que yo le pido lo que me hace falta y entonces pues bien estamos a gusto pero puse ese mail también aquí porque esto porque bueno acepto otros patrocinios como por ejemplo si me quieren mandar un store cosas de audiovisuales un trípode una cámara un micro de mejor calidad o no lo que sea yo pues lo recibo con los brazos abiertos y hago una review y si es una basura digo que es una basura no tengo no se me caen los anillos por eso bien vamos con con la chicha del vídeo me llega un un mail en inglés ofreciéndome en este caso creo que era de la marca nikon aunque dices una marca si te va a contactar a ti a un canal que ahora ahora tiene 20 mil suscriptores pero entonces pues igual tenía 12 mil 15 mil no lo sé por ahí estaba era en identifico que era por el canal de yeti que podría ser por este que no me dijeron concretamente qué vídeo les había encantado me ofrecían hacer una promoción sobre o sea hacer un vídeo para que saliera en un anuncio suyo en su canal de youtube o en sus plataformas lo que sea de creo que era la marca nikon de cámaras y no me iban a pagar pero me iban a mandar el material audiovisual que necesitaba para hacer ese ese esa promoción ese vídeo ese clip que iba a ser deportivo yo estudié deporte pues es una cosa nueva y aunque pues no fuese bueno eso que me pareció verídico y y cole o sea me me lo creí aunque tenía ciertas dudas y me mandaron un archivo en zip comprimido en zip en el que se supone que había un vídeo sobre lo que más o menos lo que querían que le echase un vistazo antes de mandarme nada y antes de tratar un poco más con ellos no entonces como tenía ciertas dudas de la veracidad porque yo me fío mucho de la gente pero también desconfío de todo ambas cosas más me fío que desconfío pero también desconfío lo abrí en un linux en un ordenador que tiene el sistema linux los virus están hechos para para windows para mac para los antivirus clásicos de windows y de estas cosas y en linux realmente es muy difícil atacarle así que lo abrí en un linux me encontré con que eran unos archivos raros y tal y entendí que eso era un virus no había otra salida estuve investigando un poco y efectivamente por cierto esto fue antes de que le hackearán el canal a f1 joaquín así que si hubiese publicado esto antes y por alguna razón le hubiese llegado a otros youtubers pues les habría quitado de estas de esta posibilidad por eso pues me sabe mal no haber subido no haber publicado esto antes pero bueno la cosa es que entendí eso y bueno simplemente pase de ellos quizá me pusieron en una lista de que éste pica en los en los en las estafas y por eso me llegan tantísimos tantísimas estafas o eso o porque tengo un montón de vídeos en los que todavía está ahí mi mail en la descripción y por ahí pues lo que buscan los estafadores tienen un patrón muy similar los las estafas estas no los mails en primer en primer instancia me dicen que son de un departamento de marketing o de una subcontrata de marketing o alguna cosa así de alguna empresa por lo general de cosas de gamers porque supongo que intentarán robar canales de gamers que será lo más habitual en youtube pero también de cosas audiovisuales y de cosas muy genéricas que le pueden interesar más o menos a todos los youtubers no en primer lugar eso segundo me ofrecen o bien productos que valen muchísimo dinero de miles de euros o bien directamente o me ofrecen 7000 euros me ofrecen cosas así no y a veces es te mandamos un archivo con lo que queremos o a veces es por tu número de cuenta para que te mandemos la pasta no van muy a saco y se notan mucho algunos cantan muchísimo la historia que te cuentan y otros es muy verídica parece muy real pero yo lo que hice algo en algunos casos ya sabiendo casi casi 100% que era falso es ir a la página web del fabricante o del de la marca en sí entrar en el departamento de marketing y preguntarles si eso era real y evidentemente me decían gracias por reportarnos que nos están suplantando y que eso es una estafa y no sé qué vale contacte con un estafador cómo fue eso en realidad contacto él conmigo y le engañé no tengo capturas de esto porque en realidad no pensé en mostrarlo algún día sacarlo a la luz ni nada sólo fue una curiosidad y algo que pues borré el chat y ya está así que os cuento lo que lo que recuerdo de ese momento fue un comentario de youtube me encanta lo que haces no sé qué que si hay alguna forma de contactar en privado y yo le di contacto de telegram no mi número de teléfono sino el contacto de telegram que no puede ver mi número de teléfono con ello y tal cual pues me contacta por telegram y no me dice absolutamente nada ni de mi contenido ni de que eso normalmente un fan o un o alguien que tiene interés por lo que haces pues una de las cosas que te comenta sobre algún vídeo sobre algo sobre tu contenido tu forma de vida o lo que sea no incluso sobre sobre él mismo aquel directamente iba con que quería que hiciese una promoción a un canal de youtube que estar que era de promociones a canales no sé una historia así que me sonó un poco retorcido y tal entré a ver ese canal por curiosidad y no sé si era el canal que ellos me decían porque no me mandaron un enlace que tampoco le habría pinchado pero bueno ya o alguna imagen de lo que fuera cuánto tiempo llevo bueno bien en ese momento dudaba si era un estafador o era una persona un fan no vi su prefijo y busqué en google de dónde es ese prefijo y vi que era de brasil no igual este tipo es de brasil le pregunto de dónde es y me dice que es o vive en inglaterra en un en las afueras en las suburbios de no sé qué de no sé dónde y un rarico no que tiene un número de teléfono de brasil y vive ahí ya me estaba liando pero entonces me continúa con esa historia de hacer el bueno de su movida bueno yo estaba indagando sobre sobre él sobre sus intereses y sus ideas y como como fan como o sea si es un alguien que que tiene ganas de conocerte y tal pues pues eso estaba preguntándole de esas cosas y llega un momento en que cambia de intentar convencerme de algo a estarme dando pues esto respuestas muy cortas muy tontas y entonces me doy cuenta de que él está acostumbrado a utilizar otros medios y que telegram lo usa para comunicarse con otros estafadores me voy dando cuenta de que ese tío es un niño prácticamente desde que es un chico muy joven y de que está recién metido en alguna red de o es lo que más o menos entiendo por por o me hago la idea de que está metido en alguna red de estafadores o algo así de gente que se dedica a esto y entonces ya con ese convencimiento y a riesgo de equivocarme le mando un mensaje un poco así un poco extraño que decía que estoy harto de hacer gameplays que ya no da dinero y que me voy a pasar a la estafa o algo así a dedicarme a la estafa o una cosa así le digo y entonces él se cree que está hablando con un estafador y me dice que es lo mejor que tiene un amigo que en dos meses se ha comprado un cochazo y está está dando la vuelta al mundo y cumpliendo sus sueños que lo puedes dejar cuando quieras que es muy lucrativo y en realidad no hable mucho más con él pero pero sí me di cuenta de que él hablaba sólo de los resultados y de que lo puedes dejar cuando quieras sólo de muy lucrativo y no no le prestaba ninguna atención a que estaba amargando la vida o machacando la vida destruyendo años de esfuerzo y de dedicación que son los que tenemos los youtubers muchas veces eso eso le daba igual simplemente es muy lucrativo en fin esa es la historia así fue luego en realidad cuando cuando vi eso pues ya hace borré el chat para que no me diese la brasa y ya está y como no pensaba grabar este vídeo pues tampoco le saqué capturas ni nada más así que bueno espero que os haya parecido entretenido espero que no caigáis en ninguna de estas estafas y espero que no me hackeen el canal y ya estaría si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien que no os hackeen salud y rock and roll